Que estilo de arroz... Tenía la mano de la rueda... ¿Cómo le vas a sacar a la milanesa al pueblo argentino? No la milanesa no viejo... Buenas! 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 ¿Cómo les va? Muy buenas noches... Muy bien la luz ahí... impresionante... Rol fundamental... vamos nomás... Acá estamos por hacerte compañía... Buenas noches, estamos en vivo, como siempre a través de la pantalla de Veo. Para arrancar veníamos bien y traerte un poco el resumen de lo que ha pasado esta semana y lo que se viene. Qué semanita esta, eh. Semana áspera en todo sentido. Ya en un rato nos vamos a meter en algunos títulos económicos. Bueno, un poco de todo que hemos tenido esta semana. Pero yo te quería hablar de algo que viene sonando otra vez, nuevamente, y que habitualmente cada dos por tres lo venimos escuchando. Hoy es un día especial. Hoy la constitución de la provincia de Santa Fe, hoy está cumpliendo 60 años. Un día como hoy, pero hace 60 años atrás, se estaba sancionando una constitución que rige hasta el día de hoy en la provincia. Loco, porque en nuestra provincia, en nuestra ciudad particularmente, se reformó la constitución nacional en los 90 y solamente la provincia de Santa Fe y la de Mendoza no adhirieron a algunas cuestiones básicas que proponía esa constitución comparativamente con otras provincias. Nosotros tenemos la del 62 que nos rige hasta el día de hoy. Ni más ni menos. Y vamos a hablar de esta película. Te spoileamos hoy esta película, que es la no reforma. Una historia de poder con tres protagonistas fundamentales. Ahí está la legislatura de abajo. Una película, ¿viste como mi pobre angelito que llega a diciembre y te la empiezan a pasar, a pasar, a pasar? Para mí es una de mis películas favoritas igual, porque mi pobre angelito. Bueno, esta cada dos o tres años se repite, se repite con los mismos protagonistas, por supuesto. ¿Por qué digo la no reforma? A ver, se empezó a hablar nuevamente de la reforma, la posibilidad de la reforma constitucional. De hecho, hay varios proyectos en la legislatura al respecto. La constitución de la provincia de Santa Fe, que como decía, hoy está cumpliendo años. Es la más antigua del país. Ni más ni menos. Y establece algunas normativas políticas, sociales, entre otras cuestiones, que estaban muy bien quizá para esa época, pero que ya tendríamos que empezar a pensar una constitución mucho más actual. Una constitución que además dispone de la forma política, básicamente, de conducir los destinos de la provincia de Santa Fe. Y empezó en este último tiempo otra vez a circular esto. Che, bueno, reforma sí, reforma no. Y de alguna manera se volvió a poner el tema en el tapete. También sucedió durante la gestión del ISCHI. El gobierno de la provincia de Santa Fe, viene un poco el empujón de lo que fue, ¿no? La gestión del ISCHI. El gobierno de la provincia de Santa Fe, Perotti concretamente, el círculo cerrado de Perotti, dijeron en las últimas semanas, estamos de acuerdo con que se reforme, pero nosotros no la vamos a impulsar. Veremos si vamos a apoyar la moción y se discutirá cuando deba discutirse. Pero nosotros no vamos a apoyar, nosotros no vamos a impulsar una reforma en la constitución de la provincia. El socialismo tocó el tema en su última junta, que ha tenido la semana pasada, se tocó el tema de la reforma. ¿Qué dicen desde el socialismo santafesino? Dicen, bueno, en realidad es el Ejecutivo el que debiera impulsarla. Nosotros estamos de acuerdo, pero debiera impulsarla el Poder Ejecutivo. Algo que el Poder Ejecutivo dice, nosotros estamos de acuerdo, pero no la vamos a impulsar. ¿Qué dicen desde el radicalismo? Bueno, nosotros somos reformistas. Siempre lo fuimos, tenemos en nuestro ADN el reformismo. Pero bueno, está preocupado por otras cosas, aparentemente, el radicalismo. Más por la rosca y porque tiene el impulso de las últimas elecciones, que por ponerse de lleno a pensar en la posibilidad de reformar la constitución. Y los sectores de izquierda, si quiero más progresistas que tiene la provincia de Santa Fe, son los que siempre están impulsando este tipo de cuestiones. Pero claro, están prácticamente solos en muchos de los impulsos. Porque en realidad impulsar una reforma constitucional implica avanzar sobre el estatus quo y sobre poderes establecidos. Y los actores que allí participen, necesariamente van a tener que ceder poder. Porque el sistema político santafesino, aunque vos no lo creas, es de los más antiguos y de los más viciados de la República Argentina. Nosotros lo venimos contando en prácticamente todos los programas. Tocamos siempre este tipo de temáticas. Sin embargo, siempre hay proyectos en la legislatura de algunos espacios que postulen la necesidad de reformar la constitución de la provincia. Justiniani y Donet, por ejemplo, los legisladores todavía dentro del Frente Progresista, digo todavía porque en el armado político para el 2023, ya dijeron, che, nosotros no podemos jugar con Cambiemos y con algunos sectores del PRO, en el caso de que se vuelva a armar o se arme un frente de frentes. Y está más este sector político que se fue de frente en su momento con igualdad y participación y que volvió después al frente, está más cerca de buscar una alternativa de centro izquierda progresista que de volver a ese espacio. Bueno, hay un proyecto de Justiniani y Donet que impulsan la reforma en la Cámara de Diputados. Hay un proyecto del diputado del PDP, de Gabriel Real, que también tiene su idea de reformar la constitución. Hay un proyecto de Nicolás Mayoraz, diputado provincial, todos diputados, algo también tiene que ver, ¿no? Todos diputados. Nicolás Mayoraz, de Vida y Familia. Hay un proyecto de Luis Rubeo, el diputado del PJ, que tiene también su proyecto. ¿Por qué le ponen esta foto de vacaciones a Luis Rubeo? Ya está, ya pasó, chico, esta de vacaciones en las Maldivas. No, no, estamos poniendo fotos serias. No pongan la primera que aparece en Google. ¿Podemos poner otra foto Rubeo? Ahí está, gracias. Luis Rubeo también tiene su proyecto de reforma. Lindo que hizo a las Maldivas. Bueno, tiene su proyecto de reforma también en la legislatura de la provincia de Santa Fe. Pero bueno, requieren consensos y requieren que todos los poderes del Estado se pongan de acuerdo. El último que lo intentó fuerte y que avanzó, inclusive encontró muchos reparos internos, sobre todo reparos internos, fue Miguel Lischief. Y claro, ahí empezaban a aparecer algunas cuestiones. Una infidencia, dice que Lischief hablaba con un actor muy particular de la reforma que proponía una fuerte reforma, sobre todo del sistema judicial. Un nuevo consejo de la magistratura para elegir jueces como corresponde. Y una reforma de la Corte Suprema también. Y Miguel Lischief, si bien pensaba que eso era muy necesario, decía, bueno, todavía no es tiempo de dar esta batalla. Estamos hablando de una persona que, indudablemente, tenía no solamente los consensos, sino que tenía una gran imagen de gestión. Fue un gobernador fuerte. El ya fallecido ex gobernador de la provincia, Miguel Lischief. Pero fue el último que tuvo un intento, lo dijo desde el principio de su gestión, y sobre todo se lo impidieron muchos internamente. ¿Por qué? Porque si venía la reelección era cantado que Lischief era reelecto. Y las ambiciones de algunos sectores podían mucho más que eso. Entonces, el Frente Progresista, que además tenía la mayoría, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, fue el primero que le puso el escollo a Lischief para avanzar efectivamente, aunque se avanzó mucho. Por ejemplo, se hablaba de la reforma con distintas instituciones, se trató legislativamente la situación. Bueno, lamentablemente, no pudo ser. ¿Por qué? Porque esos poderes concentrados fueron los que efectivamente pudieron mucho más. En realidad, la Constitución no se va a reformar nunca. Por lo menos, en los próximos años, eso no va a existir. ¿Por qué digo que no va a existir? Porque para que se reforme la Constitución de la provincia de Santa Fe, muchos sectores muy poderosos de la política santafesina tienen que ceder poder. En realidad, lo que hay de fondo en la política santafesina es, día a día, una enorme lucha de poder. Una enorme lucha de poder. Hay determinados sectores en la política santafesina, no solamente en la política, en la justicia también, aunque ya está todo bastante mezclado y bastante permeable en los poderes, en la provincia de Santa Fe, que no van a ceder nunca a poder. ¿Por qué? Y bueno, pensá, por ejemplo, si tenemos que empezar a pensar en algunas cuestiones como una fuerte reforma judicial. Y decirle a los miembros de la Corte Suprema, que hace muchos años, de la Corte Reutemanista, que formó Reuteman, cambiar algunas ideas. Pensá, por ejemplo, si se tiene que limitar los mandatos legislativos. Ahí te quiero ver, ¿eh? Pensá, por ejemplo, si se reforma y se pasa un sistema de única moralidad en la provincia de Santa Fe, con legisladores que representen de acuerdo al porcentaje de los departamentos que tienen de igual manera. Es decir, que cada departamento de la provincia, de acuerdo a la cantidad de habitantes que tiene, tenga determinada cantidad de bancas. Como es, por ejemplo, un sistema, en algunos casos, a nivel nacional. Bueno, para que eso pase, muchos, muchos personajes de la política santafesina tienen que ceder poder. Y en algunos casos, si ceden poder, van a estar complicados, judicialmente hablando. En el caso de Traferri, por ejemplo. Mirá, solamente para que nos demos una idea, ¿no? Cuatro ejemplos puntuales de la Cámara de Senadores. Digamos, la Cámara de Senadores, que es el símbolo de poder político real de la provincia de Santa Fe, junto con la Corte Suprema, con algunos miembros de la Corte Suprema, y lo más arcaico y vetusto que tiene la política santafesina. Bueno, Armando Traferri. Armando Traferri es senador desde el año 2003. Está 19 años siendo senador. En realidad no 19 porque tuvo un impas ahí en el medio de 2007. Pero Armando Traferri fue concejal de San Lorenzo, intendente de San Lorenzo, y desde el año 2003, senador por el departamento de San Lorenzo. Está anclado en su banca hace 19 años. Armando Traferri, como el resto de los 19 senadores, más la vicegobernadora de la provincia, tienen 1.800.000 pesos por mes para usar en subsidios y controlárselos entre ellos. Después, cuando vos te preguntas, claro, ¿cómo hacen estos tipos para estar tanto tiempo en su departamento? Y sí, obviamente, usan la guita para hacer política. Son, como digo siempre, Papá Noel todos los meses en sus departamentos. 19 años, Armando Traferri. Mirá, vemos algunos otros. Para no decir, estamos solamente mencionando algunos del PJ. Felipe Miglik. Es curiosa la historia de Miglik. Felipe Miglik es el senador por el departamento de San Cristóbal. Radical, mucho tiempo en el Frente Progresista, hoy en el armado territorial con Puyaro, por ejemplo, con el sector del radicalismo de Puyaro. 23 años hace que es senador Felipe Miglik. Felipe Miglik, además, fue intendente de su localidad desde muy chico. A los 23 años fue Felipe Miglik intendente. Cuando asumió Miglik como senador, en el año 99, venía de cumplir, creo que 4 o 5 mandatos en su comuna. Fue el presidente comunal más joven de la provincia de Santa Fe. 23 años tenía Miglik cuando comenzó en su vida política. Mirá, dame otro. Bueno, este es un caso muy especial. Joaquín Gramajo, senador por el departamento, 9 de julio. Desde el año 1995, Gramajo está atornillado a su banca. Atornillado a su banca desde el 95. Pero escuchá esto, Gramajo trabaja en el Estado desde los 23 años. 45 años de antigüedad tiene Gramajo en la política. ¿Me escuchaste? Pero real. Es el senador que más cobra. 45 años de antigüedad. Y hace 27 años que es senador. Otra cuestión, algo que no es exclusivo de Gramajo. Gramajo tuvo también un paso por el Poder Judicial. O sea, tuvo su paso por el Poder Judicial. Hoy senador hace 27 años. 27 años. Y un caso también emblemático en la provincia de Santa Fe. Es este que vamos a conocer ahora. El caso de Ricardo Kaufman. Senador por el departamento Garay desde el año 1983. Yo no había nacido, boludo, cuando este tipo ya era senador. 39 años. 39 años. Tiene unos impases en el medio. Y este también es un caso particular. Porque Kaufman pasó por los tres poderes del Estado. Kaufman fue juez. Fue juez penal. Fue senador. Después Reutemann se lo lleva y estuvo a cargo del Ministerio de Educación. Y después vuelve a ser senador. Ah, perdón. Reutemann lo pone... Tiene un paso breve, digamos. Después se va a Quilibarda. Con un quilombo que había con Anzafe en la gestión de Reutemann. Entra Kaufman en el Ministerio. Se va Kaufman. Y lo pone Reutemann como director del Banco de Santa Fe. Cuando era de la provincia, obviamente. Y después vuelve al Senado. 39 años. Atornilladísimos, digamos, a la banca los muchachos, ¿no? Solamente algunos ejemplos. Hay otros. Podemos hablar de Alcides Calvo, que lleva 20 años. Podemos hablar de Rosconi, que... Un montón podemos hablar. Y hay algunos casos muy particulares. Hay un senador en la provincia de Santa Fe que pasó de ser electricista concejal a senador. Y hace 20 años. No tengo nada en contra de la cuestión profesional. Pero bueno, digamos, qué carrera política que hizo el técnico electromecánico. Independientemente de eso, por esto no se va a reformar nunca la constitución de la provincia. Porque tienen que ceder poder. Porque estos tipos están atornillados a esas sillas. Porque la gran mayoría de ellos tienen un pasar económico increíble. Increíble. Porque vieron del Estado de los 20 años. Están viviendo del Estado. Pero además, en el Senado de la provincia de Santa Fe, en el caso de Kaufman, 39 años. En el año 83 empezó a ser senador. Entonces, para reformar, como corresponde, la constitución de la provincia, estas personas tienen que decir, che, yo voy a dejar de lado todo lo que hasta ahora construí en materia de poder político y económico, sobre todo, para que tengamos una, por lo menos una constitución de acuerdo a lo que la gente pide. Porque la gente no pide más. La gente pide que no haya más, tipo, 40 años colgados del Estado. O 45 en el caso de Gramajo. 45 años, ¿entendés? Es un montonazo. Es un montonazo, sin lugar a dudas. Con lo cual, bueno, estas son las cuestiones que de vez en cuando aparecen. Y después está bueno también ver otras cuestiones. La excusa que ponen muchos sectores a la hora de hablar de una reforma, justamente, es decir, bueno, sí, hay cuestiones que son importantes. Por ejemplo, más autonomía para municipios y comunas. Por ejemplo, limitar las reelecciones de los intendentes. Que hoy los intendentes en la provincia de Santa Fe pueden ser reelectos indefinidamente. Y los presidentes comunales también. Pero no los gobernadores. Que no pueden ser reelectos. Y la verdad es que algunas de esas cuestiones se pueden cambiar con proyectos de ley. Obviamente se le da mucha más fuerza si están en una constitución. Porque tiene un rango constitucional. Pero no es exclusivo de una reforma constitucional. ¿Quiere más autonomía para municipios y comunas? Pónganse en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores a debatirlo. De hecho, se está debatiendo en algunos casos. Bueno, se puede. Lo que no se puede, por ejemplo, a través de una ley, es cerrar una Cámara y avanzar en una única moralidad. Que claro, para eso necesitas tocar a los intocables. Que insisto con esto que decía al principio. Hay muchos intocables que, si ceden poder, inclusive con el poder que tienen ahora, con fueros y todas estas cuestiones, inclusive con el poder que tienen ahora, están al límite de tener problemas judiciales importantes. Casi otra ferra. Y que si no fuera senador estaría preso otra ferra. Estaría preso. Por lo menos todo el resto que está en la causa que investigan los fiscales de Ceder y Llapapietra, están condenados. Condenados. Y hoy ni siquiera está imputado otra ferra. ¿Y por qué? Porque es senador. Y porque entre muchos de los protagonistas de esta película se cubren las espaldas. O sea que cuando veamos la discusión de la reforma sí, la reforma no, entendamos que en realidad para hacer una reforma la política santafesina, primero, la parte que pretende reformar la tiene que contar estas cosas. En algunos casos se hace. Sobre todo, siempre son lo mismo, son cuatro o cinco. Pero algunos lo hacen. Muchos otros tienen que dejar de darle a la parle y decir, no, porque sí, porque qué importante sería reformar la constitución. Pero saben que es imposible o que no lo van a hacer, porque para eso tienen que contarte lo que más o menos, y muy resumidamente, estamos contando nosotros. Y entre fantasmas no nos vamos a pisar la sábana. Por eso, cuando escuchemos lo de la reforma constitucional, entendamos que en realidad lo que tiene que haber es una cesión de poder de algunos sectores, que evidentemente, por lo menos hasta el momento, no están dispuestos a hacer.